Yo no entiendo nada, EA Sports siempre está loco Se le va la cabeza, más que a mí, que ya es difícil Yo es que me pierdo, en mi vida había visto algo similar Bueno, aparte de los totis y de los tots, pues esto es increíble Os lo digo en serio, vamos a buscarlos Vamos a buscarlos en los sobres y también iremos al food draft a ver si nos salen unos cuantos azulitos Pero yo prefiero que me salgan primero aquí en los sobres Así que empezamos el pack opening Primer sobre y primer mojón Defensa central, no, no, empezamos mal Yo quiero por lo menos un azulito y si anda, pues mejor Segundo sobre Zouma Bueno, vamos calentando Vamos calentando, pero ya, ya me puedes dar algo, eh Si tú quieres, EA Sports, me puedes dar a Corluka otra vez Estás de broma, no, EA Sports, estás de broma, no Yo creo que sí Yo creo que estás de broma y ahora me vas a dar Lo lógico, un azul Vámonos, estrella pequeñísima, tío Es que no son ni medianas Dame a Leo Messi Sí, a Leo Mosso Mira, Eto, Abu Bakar ¿Te imaginas que me sale Messi? Pogba Pero el hermano, el que no vale monedas Se resiste el azul Este no lo miro ¡Oh! ¡Azul! ¡Azul! ¡Vámonos! ¡Primer azul! ¡Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata! Ahí no le he mirado ¡Olé! Espérate, a ver qué hay dentro A lo mejor me dan a Willyrex No, no hay nada Bueno, pero primer azul, vámonos Sí, señor, eso es Cómo me gusta Una pena que no lo haya visto Porque debería ser guapo ahí como se abre Cómo me gusta esta mierda Qué bonita es la carta, por favor Si es que es preciosa Queremos otro azul, dame otro azul Me cago en... Y me dan a torres Bueno, no pasa nada Mira EA Sports, como me des otro azul Te perdono del FUT Champions que me estás dando este fin de semana Porque estoy hasta los cojones del FUT Champions, eh Ojo Ah, el gameiro El gameiro, este ha sido un aviso en toda regla Vamos allá Por favor, otro azul Te lo pido, por favor EA Sports Dame otro azul Nos ha parado la pantalla Pero, pero me dan al bigote de Rodríguez Bueno, ya no está bigote Es muy Tiger, eh Otro que no miro A ver si da suerte Va, dámelo Oh, 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 oh El arero Bro ¿Qué if es este? ¿Qué pasa? O sea, si no miro me dan cosas Yo no entiendo nada Voy a hacer el pack opening sin mirar Porque... Pero, pero este if Es muy... Míralo, míralo Dame... No, no voy a mirar No voy a mirar Es que mira Miro y mira lo que me dan Nada Llegó el momento del FUT RAF Vamos a ir a por un super FUT RAF Pero si sale un azulito Lo cogeremos Pero si sale Messi o Neymar Mejor porque los quiero probar Vamos a ver las formaciones 4-3-3 Bien, 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 bien Me ha salvado esta Porque esta me gusta Las otras no me gustan Ni un pelo Así que vamos allá Leo Messi Neymar Leo Andowski Eh, eh, quiero probar esas cosas así Que si me sale de Capitán Messi Ni uno Yo quería una carta azulita Es que no voy a pillar Ni a Neymar Ni a Griezmann Porque los dos están en azul Y yo quiero los azules Dame a Neymar azul No, aquí no me lo va a dar No me jodas Dame a Messi ¡Messi azul! ¡Sala a Griezmann! ¡Messi, Messi, 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 Messi! ¡Vámonos! Ahí está Messi azulito Eh, 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 eh ¡Pam! Sí, señor Ya el FUT RAF Me da igual como quede Yo ya tengo a Messi Que es lo que quería Bueno Vamos a por la química Lógicamente Tampoco vamos a coger aquí Por coger Pero ya Lo importante lo tenemos Y uno de la Santander Me ha salvado Rakitic Bien, vamos a santandear Un poco esto Así que dame un Varane De la Champions No Bueno Tenemos a Musacchio Pero yo quiero a Varane de la Champions No ¡Uh, Dante! ¡Oh! Pero voy a coger a Fernández Que me conviene Lateral derecho Pues no lo sé Y como no lo sé Me dan esto Bueno, tenemos a Tito Que me da química Y lateral izquierdo ¿Había algún azul? Pues si hay, dámelo Felipe O pillamos a Marcelo Marcelo, ¿no? Sí MCD Me da igual Mientras me dé química con los demás Así que dame uno de la santa ¡Uh! Si yo ya aturé Madre mía Si yo ya aturé No da química Pero hay que cogerlo Portero buenorro Buenorro Bueno No me sale ni uno de la Santander Dame un portero de la Santander Aunque sea cojo manco de todo Pero dámelo, tío No me la ha dado, ¿eh? Vamos con Casillas Vamos allá Un central Buencillo Mejor que el que tengo ¡Oh, no, no! ¡Normal! ¡Godino! ¡Oh, oh! ¡Godino, Felipe! ¡Godino y Felipe! ¿Pero por qué no me salen separados, tío? ¡Vámonos! Estaba pidiendo un central Mejor que este de oro Y me dan a Godín El de la Champions ¡Oh! ¡Ay, pero no da química con él! Da igual Le den por saco la química ¡Ojo, Pjanic! ¡Oh, de Pai, Guanyama! Pues, Pjanic Necesito un MCD aquí de la Santander Yaya Ture está muy bien Pero si me dan uno de la Santander Mejor ¡Oh, bueno! ¡Eh! Ya está, Camacho Antes lo pido, antes me lo dan Necesito un portero Un extremo izquierdo Como puede ser Neymar de la Champions Y un delantero centro Pues, como puede ser Griezmann de la Champions League Viva el Salah este Que está muy chetado De revulsivo Venga, va Dame a Griezmann Dame a Neymar Dame uno de la Champions ¡Gareth Bale! ¡Oh! Aquí viene uno ¡Oh, Dani Alves! ¡Oh, Dani Alves! ¡Oh, Dani Alves! ¿Pillamos a Alves? Es que no pintaría nada Pero es que Gareth Bale Lo necesito, eh Para arriba ¿Qué hago aquí, tío? Lo que pasa es que No daría química con nadie Y necesito química Lo siento, Dani Alves Estamos cogiendo a Gareth Bale If, eh No estamos cogiendo a uno de bronce Así que pillamos a Gareth Bale Y lo metemos Por Apache No, por aquí Lo metemos por ahí Por la banda izquierda No me suma química No sé por qué Pero bueno Prefiero tener a Gareth Bale Que no a Felipe Anderson Aunque si ahora me das a Neymar O a Griezmann Azulito Eh, eh No, pues no Una cosa te digo Me hace falta un portero Porque Casillas ahí No pinta nada No pinta, no pinta No pinta Hay que cambiarlo Dame un portero de la Santander Eh, eh, eh No me lo va a dar, ¿no? No Bueno, mejoramos el lateral derecho Uy, lo pongo aquí más cinco Sí, hombre Al igual voy a quitar a Godín Dame un portero de la Santander, por favor Y un delantero centro potente de la Santander Como puede ser Uy, y es igual que era que viene Venga, va, por favor Un portero y un delantero centro de la Santander Dámelo Ya que me has dado a Messi Y a Godín Vamos a redondear el footer Ay, no Los platas Último sobre Y... Lo digo de verdad Prefiero un portero antes que un delantero Porque Tevez, pues, ya me basta Ya me va bien Ya que tengo a Bale Y a Messi Yo creo que tengo una buena delantera Pero el portero me haría bastante falta Por favor, portero de la Santander Me cago en tu prima, eh, Aspor Si meto a Marcelo por Tevez Tengo más química Pero yo quiero a Tevez Si meto a Fernández por Musacchio Tengo más tres ¿Lo dejamos así? Esta es mi cuenta secundaria Y quedan 19 sobres de 20 pollas Dos mil Oh Oh, Smalling Smalling Vale Este está bien Este se vende Mira esto Oh, esa estrella es buena MCO Isco Isco Vale, bien Estaba siendo ahora de otro azul, ¿no? En el footer Bien Antes también Y ahora Y ahora me das a blind Joder Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Estrella Están saliendo estrellas Piani Están saliendo buenas estrellas, eh Esto, esto ya está Está aquí El azul está viniendo Oh, oh Se ha quemado la pantalla parada Caminante Que sea azul No es azul Pero es caminante Vamos allá Bufón Bueno 20.000 monedas Es que lo sabía, tío Yo no sé qué pasa No miro Me sale el de la Champions No miro Me sale un if Me meto debajo la mesa Me sale un caminante Próximo back opening No lo hago Fue en la calle Lo hago en la calle Esa es la fórmula ¿Ves? Estoy mirando Y no me sale nada Estremo izquierdo Bufal Lo bueno es que nos está tocando De todo un poco Azules Ifs Ojo Otro if MCD Carvalho Este no vale El William Carvalho Pues lo que digo Nos está saliendo de todo Y son sobres Que no son muy potentes Y encima hemos ido al draft Y nos ha salido Messi Así que este vídeo merece Unos cuantos likes A ver qué hay dentro No hay nada Último sobre con monedas Nos vamos aquí Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejad un pedazo de likes Seguidme por Twitter Por Insta Y comprad monedas Abajo ahí en la descripción De este vídeo Hay un enlace Por si quieres comprar Con mi código de descuento Obtendrás un 2 Cuintas un Y cago en mi prima Míralo Gózalo Que en el último Yo siempre La clavo Pues parece que no Pues parece que no